La gobernadora del estado Mara Lezama se reunió con los representantes de las líneas de cruceros que llegan a la isla de Cozumel, siendo el puerto más importante de las rutas de los hoteles flotantes. Firmó el acuerdo del bienestar como lo están haciendo con empresarios, universidades y grupos de la sociedad, así como cámaras empresariales, informó la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo. Agregó que se continúa el trabajo con líneas aéreas que próximamente reiniciarán vuelos a la isla. En reunión con precisamente la FCCA para firmar el acuerdo por el bienestar que está firmando tanto con empresarios, organizaciones, universidades y en general con todos, para que todos nos unamos a este acuerdo y bueno que sea como bien dice nuestra gobernadora el poder pues que el bienestar sea compartido. Es con todos como comentaba este acuerdo lo está realizando con absolutamente todos los que quieran participar y bueno se trata de que pues precisamente todos estos recursos que llegan a la isla puedan llegar pues hasta el que menos tiene. Verdaderamente se rompieron récords incluso de antes de la pandemia de visitantes vía aeropuerto estamos trabajando mucho para buscar más vuelos ya se hizo realidad. Para Canal 10 Jorge Q Imágenes y Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.